El Ministerio de Defensa de Rusia comunica que los nacionalistas ucranianos continúan utilizando infraestructura civil como escudo para llevar a cabo sus ofensivas. Al mismo tiempo, la parte rusa indicó que destruyeron un depósito de armas que las unidades ucranianas colocaron dentro de un centro comercial. Y mientras se agudiza la situación humanitaria en la ciudad de Mariupol, Kiev rechazó la propuesta de Moscú para permitir a los civiles y nacionalistas desarmados salir de la ciudad. Mauricio Ampuero nos trae los pormenores desde el terreno. En evidencia quedan las contradicciones por parte de los medios de comunicación de Ucrania y los propios habitantes de Kiev en torno a los ataques que sufre su propia población, su propia ciudad. Y es que desde Ucrania los propios medios se apuraron en publicar que Rusia había realizado un ataque en contra de un centro comercial y, sin embargo, se daban a conocer una serie de videos en las redes sociales donde se evidenciaba que la situación era contraria a lo que se había publicado desde los medios de comunicación. Así, posteriormente, también desde el Ministerio de Defensa de Rusia se informaba que se había destruido un sistema lanzacohetes y municiones que se habían guardado en ese centro comercial. Por lo tanto, dejaba de ser una infraestructura civil, sino que tenía objetivos militares y que lo habían confirmado a través de distintos videos e información que se había recopilado en torno a ese lugar. Que, en definitiva, se confirma con los propios vecinos de ese centro comercial y que da en evidencia esta nueva contradicción. Contradicciones que también se dan en la esfera humanitaria. Y es que, ante los intentos reiterados por habilitar los corredores humanitarios, tanto por parte de Rusia o, al menos, en declaraciones por parte de Ucrania, los hechos dicen lo contrario. Sí, la viceprimera ministra de Ucrania insistía en que estaban dispuestos para habilitar corredores humanitarios, pero no entregar la ciudad de Mariupol. Era la respuesta a la solicitud por parte de Rusia para poder permitir la salida de los civiles. En definitiva, no se permitía, no se concretaba este plan y continúa el trabajo de emergencia para poder retirar a los civiles que permanecían bajo un fuerte asedio que podían resumir, digo, las propias víctimas. ¡Suscríbete! 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 Они se separaron, señaron 6 metro los bárbaros. La gente no supera. Los golpearon babaca a la gran teatro. Las dicen que se le hizo la moneda. No, la hicieron en nuestros vecinos. 500 personas de hier probably. ¿Vale? ¿Alabas escucharon? Se le hizo eso. Los bombayamos a la bobina. Los bombayamos en la casa. Los bombayamos en el barco cerca del barco. Ahí oscumbresan. 5 больницы на Карпинского. Они уничтожили бассейн, который люди строили. И тоже в этом бассейне они загубили очень много людей. Они устрашают население. Чтобы они устрашением вот этим своим, хотят на себя, как говорится, какие-то награды повесить. Но мы прекрасно знаем. За 8 лет мы от них ничего хорошего не видели. Они вот так заходили в магазин, брали с пола, что им надо, раньше все уходили. Я не говорю за вот этих наших беспорядков. Вот эти, которые в Западной Украине приезжали. Pero también se registran otros sucesos durante las últimas jornadas. Así, una instalación de amoníaco, según rescatistas del Servicio de Seguridad de Украина, logró ser contenida esta filtración según se sostenía, luego de distintos sucesos que no han logrado de momento ser aclarados. Pero, anteriormente, en la jornada del sábado, Rusia ya había advertido de que se estaban planificando provocaciones en torno a esta misma planta y lo sostenía, a su vez, la propia autoridad del Ministerio, el portavoz del Ministerio de Defensa. En la ciudad de Sumy esta noche se llevó a cabo una provocación premeditada de nacionalistas ucranianos, de la que había alertado el Ministerio de Defensa ruso oficialmente hace unos días. Según el jefe de la administración regional de Sumy, se produjo una fuga de amoníaco en la planta de Sumy-Himprom. No hay amenaza para los excedentes de Sumy, ya que las corrientes de aire se dirigían no hacia la ciudad. Permítanme recordarles que el 19 de marzo advertimos oficialmente que los nacionalistas ucranianos minaron a esta empresa para cometer una provocación con el objetivo de acusar a Rusia de supuestamente usar armas químicas. Quiero enfatizar una vez más que las fuerzas armadas de Rusia no han planeado ni están realizando ningún ataque a las instalaciones ucranianas de almacenamiento o producción de sustancias tóxicas. Más allá de detenerse en ese tipo de provocaciones, Rusia insiste una vez más en llamar, en invitar a las organizaciones internacionales a hacerse parte de esta crisis que se sufre en este lugar y es por eso es que llama a la ONU, a la Cruz Roja y otras organizaciones a colaborar, a supervisar, a vigilar la implementación de los corredores humanitarios, también la violación de los derechos humanos, por eso es que insiste en que va a investigar también Rusia por su propia cuenta la violación no sólo a la ley ucraniana sino al tratado de Ginebra, al derecho internacional y llevarlo a los organismos mundiales. Los civiles evacuados de las zonas en combate a lo largo de esta semana nos comentaron lo que tuvieron que pasar durante las últimas horas en las urbes. Los habitantes de la ciudad de Mariupol compartieron testimonios de los grupos armados nacionalistas. Muchas gracias. y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En su discurso nocturno, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky volvió a llamar al diálogo, ya que según él es la única manera para que Rusia mitigue los daños que está recibiendo. Además anunció nuevos galardones honoríficos para los defensores del país, como él los llamó, y uno de ellos resultó ser un poco escandaloso. No, no, no. No, 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 no. Según sus propias palabras, usan a civiles como escudos mientras combaten con las fuerzas rusas. El ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, destacó al respecto que aunque Kiev diga que no apoya a los neonazis, los hechos lo contradicen. La militarización de Ucrania, que fue llenada con armamento, incluidos los ofensivos, por miles y miles de millones de dólares a lo largo de los últimos años. A esto le acompañó la nazificación en todos los ámbitos. Se exterminó el idioma ruso. Ustedes ya saben qué leyes se aprobaron allí. Leyes referentes a la educación, al idioma oficial de pueblos nativos de Ucrania, excluyendo al pueblo ruso. Esto no se refiere solo al exterminio del idioma, sino de todo lo ruso. Prohibieron los medios de comunicación que emitían desde Rusia. También los canales ucranianos, que fueron vistos como no leales a la administración actual, fueron cerrados sin más. Y claro, las marchas de batallones neonazis con símbolos de divisiones hitlerianas de SS en sus uniformes. Las marchas de antorchas que se acompañan solemnemente por el regimiento presidencial. A sus combatientes los entrenan instructores de países occidentales en campamentos especiales. Y todo esto sucede frente a la indiferencia de Europa y obviamente con el apoyo de las autoridades. Así que cuando el presidente ucraniano en persona favorece las tendencias que acabo de enumerar, pues me cuesta tomar en serio la política de las autoridades ucranianas. Esta antigua base militar se llamaba Ciudad de Stalin en la época soviética. Dentro de poco será una base táctica como parte del plan de expansión hacia el este de la OTAN. La base aérea está situada a 85 kilómetros al sur de Tirana, la capital albanesa. Albania se unió a la OTAN en 2009. La OTAN ha prometido una financiación de 50 millones de euros para la renovación de las pistas de aterrizaje, las vías de rodaje y las instalaciones de almacenamiento de combustibles y municiones. Se espera que la base esté operativa para el 2023. Pekín denuncia que los acontecimientos en Ucrania y la guerra de sanciones promovida por los países occidentales ya se ha ido más allá de un conflicto regional y han afectado al mundo entero. Así lo afirman desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. La crisis ucraniana se desarrolla de tal manera que va más allá de sí misma y sus consecuencias afectan al mundo entero. En este sentido, la mayoría de los países del mundo, incluidos China y otros países en desarrollo, comparten preocupaciones razonables y adoptan posiciones similares. El canciller abogó por el derecho de cada país a determinar independientemente su política exterior. Además, comentó la abstención de Pekín en la Asamblea General de la ONU durante la votación sobre la condena a Rusia por la operación militar en Ucrania. Dijo que el no votar demuestra su rechazo a la guerra, así como la política de sanciones que el alto cargo rotundamente critica. Instó a que la OTAN reconsidere su afán a la extensión no limitada. Aseguró que la única vía para resolver los conflictos regionales e internacionales es el diálogo. En el contexto de la escalada militar en Ucrania también se tensan las relaciones diplomáticas. El Ministerio de Exteriores de Rusia entregó una nota de protesta al embajador de Estados Unidos. La razón son los comentarios ofensivos de Joe Biden respecto a Vladimir Putin. La cancillería rusa subraya que las palabras de Biden no se corresponden con su cargo presidencial y amenaza con la ruptura total de las relaciones bilaterales. Anteriormente, el inquilino de la Casa Blanca se permitió calificar a su homólogo ruso como criminal de guerra. A su vez, el Departamento de Estado comentó que pese a la tirantes entre las dos naciones, Washington espera preservar las líneas diplomáticas de comunicación. Los contactos con Japón son otro frente de tensión ante las sanciones unilaterales de Tokio. Moscú anunció que no continuará las negociaciones sobre el acuerdo de paz. También abandona la colaboración con el país asiático en cuanto a las Islas Kuriles. Rusia denuncia que Japón lleva una política antirrusa en lugar de optar por la colaboración. Rusia denuncia que Japón lleva una política antirrusa en lugar de optar por la colaboración.